Mi nombre es Juan Hernán Lozano Rentería, soy el subgerente de ventas de fábrica de Dulce Ravi, que es la empresa a la cual represento. Nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tenemos presencia en todo el país, y también estamos haciendo ventas en lo que es el extranjero, Estados Unidos, Canadá, y parte de Latinoamérica. Nuestra especialidad de productos son los caramelos macizos, las gomas en sabores naturales, y gomas con chile. Nos pueden contactar mediante el medio de correo electrónico que es ventas arroba ravi.com.mx Nuestra página es ravi.com.mx y nuestros teléfonos son 0181 83 32 13 15 al 17. Muchas gracias.